Tenemos muchos amigos en Nueva York Sí, y nos están viendo especialmente en Cancún Hay una que nos está viendo muerta de susto Porque ha llegado una animadora de verdad Así es señor, momentito, Arganduña Vos pensaste querida Que eso solamente venía de manera lista Te equivocaste mamita Yo me quedo aquí, mi programa Y este acepto que está aquí Ahora pasó a ser mío, guachita Es verdad, porque sabes qué Yo te quiero decir algo, y no es porque no esté la Raquel Pero tú sabes que yo siempre te dije Que tú tenías que ser la animadora de este programa Te lo dije siempre, lo que pasa es que la Raquel no dejaba hablar a nadie Es súper complicado el tema No, está bien Mira, está en los últimos cartuchos Ella tiene que hablar así Pero ahora, dijeron no importa Tráigase a la vieja el día lunes Tráigase a la vieja el día lunes Espera, momentito Mira, ya está acá, y fíjate que está en tu sillón Y ahora quiero que tú lo digas con fuerza Aquí comienza Aquí comienza, tal cual Aquí estamos todos juntos Hemos tratado de sentarla y no lo hemos podido Está entusiasmaísima Raquel, como lo siento Mi amor No sabes el placer que tengo De mi guachito Si él es como Preséntalo Te juro, te juro Para mí Es un... Es como tu nieto No, déjenme que yo estoy animando a mi pinta Ya interrumpa Sí, no me interrumpan y me digan cosas por la oreja Ya Para mí siempre es una satisfacción estar contigo Presentarte Siempre he tenido una mejor opinión tuya Creo que hoy día tenemos un programón Con un tremendo invitado Que es Carol Dan Mi guacho, mi guacho Mío que es mi guacho Una abuela Bienvenido Muchas gracias Qué gusto verla José Perdón No puedo decir lo mismo de ti Pero estoy muy curioso de tu corazón Pero me gustaría que la corrigieras Como me corrige a mí Cuando te digo Carol Dan Es que mira Dile a ella Es que es distinto a cuando lo dices tú A cuando lo dices a ella Porque la abuela me puede decir como quiera Perdón, perdón La abuela me puede decir como quiera Carol, Carol Lucero, Carol Dan Está lo mismo Increíble Estás acostumbrado a decirle Carol Sí Perfecto O sea, yo no puedo decirte Carol Dan No Para mí es Carol Lucero O simplemente Carol Lo máximo Para qué decir más corto, más fácil Simplemente Carol Simplemente Carol Oye, ¿sabes lo que me recuerda a esto? Estar aquí juntos ¿Nos sentamos? Es que no, no te preocupes Nos vemos bien Me veo súper bien Porque además yo lo bordé Yo bordé esto Yo lo salpiqué con cosas Pero podemos tomar asiento Esperate, espérate Cuando yo diga Ok Porque la animadura de este programa soy yo Soy yo ¿Soy yo? ¿Soy yo? Soy yo Soy yo Me trajeron para tapar packs Me trajeron como para reemplazar a personas Tráete a la vieja, a la mal donado No, ya la mal donado Ya chabro la pescan Eso es lo que yo creía Es lo que ustedes creían Pero me trajeron Me trajeron para acá Y aquí estoy con el programa Es que es lo que se merece Abuela, de hecho debo reconocer algo Ya me habían invitado antes Y dije que no Cuando me dijeron Que estaba Patricia Maldonado Animando Voy Qué increíble Qué increíble Cómo te quedo loco Arcandoña Chúpate esa Cómo cambia la gente Ahora ya desecha invitaciones Hace esto Por favor Muchas gracias Y gracias por invitarme a su casa Muy linda casa Sí Oye Jario Qué rico que estés con nosotros En serio De hecho lo hablábamos con la Pati La semana pasada Cuando nos dijeron que venía ahí Y dijimos espectacular La Pati te adora además Es verdad Es verdad Trabajamos bastante tiempo juntos En Megavision Yo siempre recuerdo Y no tengo por qué no recordarlo Exacto Hubo un momento en que No lo pasé muy bien yo en el programa Se cometieron bastantes injusticias conmigo Pero igual los quiero Igual les tengo cariño Uno siempre tiene que rescatar lo bueno Ya sabió la gente que no Claro Y yo me recuerdo que en un momento complicado La única persona que se acercó A abrazarme A decir Mi abuela Siento mucho lo que está pasando No me parece que sea justo esto Fue Karol Entonces No estaba Porque después me llama por teléfono Y me dice No puede ser Que tú aguantes esto Exacto Después me llamó El José Y Lucho Jara también Pero el primero en acercarse En el momento Todo el mundo se corrió Y se acercó Y eso Se agradece Eso significa Ser un buen ser humano Que no está pendiente De decir Yo no le voy a decir Porque me puedo quemar No Fue espontáneo Y de eso No me voy a olvidar nunca Muchas gracias por recordarlo Bueno Lo mismo es a la inversa Yo de verdad estoy muy agradecido Siempre En los buenos momentos Están todos Pero en los malos Es cuando uno se da cuenta Quienes realmente Son los que valen la pena Los que están ¿Cuántas veces lo conversamos? Es que la televisión es así Es así Pero ¿sabes qué? A mí me encanta este programa Porque este programa De alguna manera Ha encontrado un espacio Pati Donde yo creo que Estamos conversando Alegrando Dibujando sonrisas Y me parece que tú también Calzáis súper bien En eso Carol Me gustó mucho Con la Pati lo hablábamos Verte en la gala de Viña Elegante Bien Súper contento Me encantó Y lo importante Carol Que este programa Tú te tienes que sentir Absolutamente En tu casa Aquí nadie te va a agredir Exacto Nadie te va a hacer preguntas Para lucirse Es verdad Como he visto Exacto A otras Para hacer reyes Estupendas Fantásticas Pero yo les he pegado Un palo que las he dejado llegar Pelas Aquí Todo el mundo que viene A este programa Lo pasa a la raja Y es Bueno Me siento muy cómodo Pero antes de empezar Yo quiero hacer una pequeña denuncia ¿Una denuncia? ¿A quién vaya a denunciar? ¿A la Maite Orsini? No La abuela dice Oye vamos a partir muy relajado Pero voy a hacer una denuncia No te altuda Pero al fin Al fin No Y ya viene tu opinión Con respecto a los casos Acá todos nos mojamos el poto Oye no Mira Yo conozco la ruta 68 Así como la palma de mi mano Por los años que llevo Sí De hecho usted Antes que se construyera Ya pasaba por ahí Ya no se desubicaba Viste Después de son cariño Así son Porque el charchazo Te llega así De ladito Te llega Como mi mamá Mi mamá no pega el charchazo Sin de ladito Ándate con cuidadito Te voy a ir sentiendo mío Es para poner en contexto Es para poner en contexto Para que sepan No Oye Y no es broma Sí Cuando ampliaron la carretera Yo ya vivía ahí Cuando la ampliaron Cuando era de un pa' una sola Había de hablar No era Era un ayuno Un ayuno Cuando se iba a caballo Había de hablar Última vez que viene Te lo digo el estilo Pero cuando era camino de tierra También pasaste por ahí Te estoy hablando en serio Tú no eres gracioso Él es el gracioso Estoy preguntando Cuando era camino de tierra ¿Alguna vez transitaste por ahí? Claro No era de tierra ¿De qué era? Era alquitranado Alquitranado Cuando tenías que meterte a curacadí A comer los sándwiches Estoy deseando Yo era niña Ya pues Viste Y pasaba por ahí Y después se amplió la carretera Por todo te conozco Tú te das cuenta Cuando alguien no conoce la carretera Dices Ah Este pocas veces viene para acá Va frenando en las curvas Pero hoy día Me topé con un enreno Voy a decir la marca Pequeño Un auto chico negro Manejado por un joven Un momentito Con la patente K J K L F 50 Pero abuela ¿Cómo va la patente? Quiero que lo sepan bien J K L F 50 ¿Por qué estoy poniendo Esta situación aquí A la palestra? Tengo un señor conocido En el pueblo Contador Que fue a renovar documentos Ya Tiene 64 años Cuando le tocó No sé Una doctora Le mandó a hacer un montón De exámenes Usted tiene que hacerse exámenes Porque tiene la presión Un poquito alta Y él necesita su vehículo Para trabajar Mi pregunta Me decía Señora No sé qué hacer Tengo que hacer Todos los exámenes Eso significa un gasto Para mí también Porque no está considerado Dentro de mis planes Mi pregunta Es la siguiente Chiquillo Y esto es bien en serio Cuando tú vas a sacar Documentos Le preguntas A los jóvenes Si tienen un documento Un documento De aquí Psicológico Porque el individuo Que manejaba Este vehículo Era un delincuente Era como jugar Iba jugando Como los atáricos Antiguamente Como los Pa, pa Y me echó al auto Encima 20 meses Y se cagaba en la risa Y después echaba al otro Primero dije yo Este me dieron el auto Porque no le gusto Pero cuando me di cuenta Que no era así Solamente conmigo Entonces mi pregunta es Si él se quiere matar Que lo haga Es dueño de su vida Solo ¿Pero por qué Tiene que salir a matar gente A la calle? Entonces la pregunta Del millón es ¿Se le pide un examen A los jóvenes Cuando van a sacar documentos? ¿Alguien sabe de eso? ¿Picológico? ¿Picológico? No, uno tiene que dar Psicológico no Hay que pasar algunas pruebas Hay que pasar algunas pruebas Que son como no sé cuántas preguntas Que son todas iguales Que tú te las podías aprender de memoria Pero después hay una Está el psicotécnico Que es esa cosa que frená Y las tijeras ¿Has cachado? Psicomotriz Psicotécnico Se llama en mi época No sé Son habilidades Pero si psicológico Yo creo que no A ver Yo creo que no Mi pregunta es ¿Quién le dio documentos A este individuo? Porque este individuo Está enfermo Es imposible que esté normal Si esto lo hace dentro del túnel Estamos todos dentro del túnel Chocados Todos Todos ¿Y te lo sacaste? Claro Cuando yo me di cuenta Que no era solamente conmigo Era porque yo me corría Y vi que lo hizo Con otro vehículo Tú decían Este tipo Quería ir pasando Tú pensaste que era comunista En un minuto Yo dije Este me dejé Un atentado Un atentado Claro No, no, no Igual Igual no tiene derecho Aunque fuera No tiene ningún derecho A salir a atacar A la gente A la calle No tiene derecho Un individuo Como este Joven Porque era joven Y me fijé en todo Usaba lente A salir a matar personas Porque generalmente Muere gente inocente Y por último Chiquillo Los que manejan Las motos Las motos Necesitan las motos Las motos Ya me quedé Pasadas motos Todo rápido Cabro Les voy a decir algo El único parachoques Que tienen las motos Es el cuerpo El único parachoques Lo único que tienen De defensa Es el cuerpo El cuerpo es frágil Un topón Con un camión Es persona muerta Entonces mi pregunta Va más allá cabro ¿Qué le pasa a los jóvenes Que no le tienen miedo A la muerte? Que no piensan Que ellos pueden morir Debajo de la rueda De un camión No piensan Que pueden quedar heridos Que pueden quedar paralíticos No piensan en eso La vida es muy frágil Chiquillo De verdad que es frágil Bueno Todo esto delivery Que hoy día también andan Yo no sé Qué fiscalización hay Que pasan entre medio De los autos Es muy poca Yo creo que hay Tú no tenés moto Caron No, nunca he tenido moto A mi mamá siempre le dio como miedo Así que siempre me dijo Oye no te compres moto Creo que también Por prevención Y también por comodidad Creo que el auto Es mucho más cómodo Aunque con la moto Aunque con la moto Uno puede llegar rápido Sin embargo Es por lo mismo Es por lo mismo Porque puedes zigzaguear Puedes pasar entre medio Yo creo que el factor riesgo Es alto Fíjate que Jorge se compró una moto Escondió a mí No No ahora Tu marido Claro Se compró una moto Una moto Pero mira la moto Que se compró Se compró una moto De la segunda guerra Ah perfecto Que tienen al lado Para llevar Y la escondió Y mi hijo me dice Mamá Voy a salir con mi Carretera Y voy a andar en moto Voy a salir con mi papá Y voy a andar en moto Mamita voy a salir con mi papá Y voy a andar en moto Estás loco Tu papá no tiene moto Si mamita La tiene escondido De una vecina De una vecina al frente Ahí la tiene Porque es cuando tú Te vas a enojar Atravesé Me doy la moto Sácalo de aquí Véndela al tiro Véndela ahora Otra la cotina Pero pobre abuelo Nunca puede tomar Sus propias decisiones Tiene que esconderla Eso ha sido toda la vida No te acordás No te acordás Cuando llegaba Llegaba al canal Y venía ahí La llevaba La llevaba a la carretera De vuelta Pero sabés que se porta bien El verano estuvimos con él Y ahí lo tenía Con un whiskycito En el velador Ese hombre merece un monumento La que merece un monumento Soy yo Por aguantarlo Más de 36 años Ustedes lo conocen ahora Que está veterano Que está tranquilo Pero yo les Si yo les contara a usted 30 años atrás Ustedes me dirían Abuela ¿Cómo aguantó? Abuela ¿Cómo aguantó esto? No se me perdió una vez Se me perdió varias Exactamente Pero Pati Todo lo contrario A lo que es Karol Jesús Te quiero contar una cosa Solamente te voy a tirar dos tips Karol Jesús Está muy contento Se va a casar Se va a casar Y no solo eso Este hombre Está proyectando su vida Con su polola Diseño y fotografía Mi novia Mi novia Encantadora la novia Y además Que él está pensando En tener hijos Patricio ¿Qué le dirías tú Lo que me dijiste a mí? Yo le diría A ver Bueno Si él cree en el matrimonio Cada uno Es dueña de pensar Porque lo cree Y yo no Yo no estoy con Yo creo que Uno no tiene por qué Firmar un contrato Que dure para toda la vida No, eso es injusto Todos los contratos Tienen términos El uno que no tiene términos Es el contrato matrimonial Pero tú lo firmaste No es Puta que El tía viene a dar El medio consejo Y lo firmó Y de negro Pero no estoy de acuerdo Sí, claro Pero me arrepiento Debería ser renovable Ya, eso sí Cada cinco años Y aguantémonos cinco años Cinco años No es nada Cinco años Pueden haber muchos cambios Etcétera Blablabla Ya Terminemos Terminemos Buena Comadrías Listo Pa, pa, pa Paren, pa, paren, pa, paren Pero cuando tú decís Es para toda la vida Pero bueno Yo siempre digo lo siguiente Deseo lo mejor del mundo El matrimonio No es una cosa fácil No Es juntarse dos personas Con educaciones distintas Con forma de vida Distinta Con forma de enfrentar La vida distinta Sí Después vienen los hijos Ojo con eso Los hijos son maravillosos Lo mejor que te puede Pasar Es para que tu mujer Tenga un cabro tuyo Y si se parece a vos Mejor ¿Te acuerdas lo que te dije a ti? Vaya a tener un cabro Que va a tener cara de conejo No, no puedo hablar de los conejos Los conejos son malos De veras Y provocan los incendios No, provocan incendios No, en cara de la gucha Tienen la cara de la gucha Tienen la cara Y te vaya a volver loco También te va a pasar loco Sí Pero los hijos también tienen Es otra etapa Quitan privacidad Bueno Te deseo lo mejor cabro Lo mejor ¿Sabes lo bueno en el caso Carol? Yo creo que lo bueno tuyo Carol Es que tú te has ido Has vivido harto con la franja Eso es muy importante Sí, creo que también es importante Eso también Uno también le puede dar consejo A la gente más joven O sea, yo ya tengo 35 O sea, yo no tomé esta decisión A los 25 No, también Salvaje Salvaje ¿Por qué dices Estás viejo, pelotudo? ¿Estoy viejo? No, que es lo que sopla Por el sol Sí, es una decisión ya Pensada Todavía no tengo hijos No me cansaron Pero mal no fue a los 25 Ah, mira La mejor edad Para matrimoniarse A mi juicio Es cuando tú llegas A los 35 años Porque ya estás sólido Ya sabes lo que quieres Sabes para dónde va la micro Ya lo andáis buscando aquí Y acá como otros Como otros Que pim, 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 pim Y picamos por aquí Y daba lo mismo Carne molida Oso bubu Guachalomo Sancho Oye, oye, oye No nos íbamos a ayudar hoy día No, perdón Si no te vas a hablar ¿Dónde vas a ti? Pero por eso Creo que hoy día Esto es como el cúlmine De un proceso de etapas De ir cumpliendo muchas metas O sea, yo primero Conseguí el trabajo Que buscaba Ayudé a mi familia Viajé ¿Me acuerdo ustedes? Ya conseguí mi casa propia Que son las cosas Que uno busca siempre Cuando es más joven Y tuviste harta De experiencia en el amor También, digamos Un par Un par ¿Sabes que no acuerdo? Aquí está muy buena Acuérdate que este fue El rey de los Pokémon De la arenita Sí, pues sí fue El rey de los Pokémon Ella fue mi primera polola Yo me acuerdo Yo me acuerdo que esa cabra Estaba mejor que la Orsini Se quería Se quería Se quería puro matarse Esa cabra Me acuerdo Ahora vive en Suecia Creo Está viviendo en Europa ¿O no? Ignoro cuál es su presente Ignoráis el paradero Sí, ignoro su presente Yo lo que leí Pero no te preocupes Que aquí no hablamos Nada que te comprometa Nada, nada, mijito Relájese Yo lo leí en el diario Que no sé si está dedicado Al corretaje de propiedad Y vive como en Europa O algo así Está súper bien Bueno, es fantástico Bueno, cada uno toma su vida Y en el caso de este otro Después tuvo Fallon Fallon O en segunda noche Buena voz a la Fallon, oye Yo ahí Atracan A todos Pero no vamos a tocar nada privado Nada, nada, nada Y vamos a decir nombres Yo sé que se pierde ese placer Es hueón Tú lo sentías así, Carol, también Sí, y sabes que Hay como una etapa distinta en la vida Y me pongo a pensar en algo Que creo que los jóvenes Estamos O pasamos Por alto Yo pienso Y todo, la mayoría Queremos postergar nuestra paternidad Claro Pero nos olvidamos De que ser abuelo Es algo súper lindo Y creo que Al postergar la paternidad Es algo que vamos a vivir De manera muy breve Por ejemplo, tú, José ¿A qué edad fuiste papá? A los 40 ¡Por no vaya a ser abuelo Ni cagando! Y lo más probable Es que tus hijos El mayor Va a ser papá Después de los 30 Claro, claro Como le está pasando casi todo ahora Fíjate que Te voy a decir una cosa Cuando yo conversaba Se me cae porque Mira tu hija Bueno, Javier es distinto Pero tu hija Que todavía no piensa en tener hijos No quiere No quiere Pero yo calculo Que en unos dos años más Mira Lo estáis programando tú No, que lo programe ella Porque yo le he dicho a ella Que ella tiene que Decidirlo así como lo decidí yo Yo lo decidí a los 30 Pero en dos años más Pero en dos años más Porque tú y muy viejas Quiero ver Mira, cuando tú Te entregan a tu nieto Y cuando conversaba con mis amigas Chiquillos Les cuento esto Porque es buena la conversación Mis amigas viejas Pero también tengo amigas jóvenes De 45, 50 años Pero tengo amigas de 80 años Y se juntaban las amigas Ay, mi nieto Te juro Mi nieta Mira, fíjate que se sacó Un 5 en matemáticas Fíjate que mi nieto Toca el piano O sea Hasta siempre Escuchando Hablar de los nietos Me aburro Émeme aquí hoy día Mi nieto Exhibido en todos los ramos Mi nieto Habla 2 y 3 idiomas ¿Cómo te quedó el ojo? Sí, mon Entonces Pasas a una etapa Me entregan a mi nieto Y yo digo Gracias a la vida Que me dio la posibilidad De vivir hasta ahora Para poder darme este placer No todos Los seres humanos Pueden darse ese placer De ser abuelos Es que te mueren Lo que significa Cuando llegan a mi casa ¿De mí? Sí Tú me harías Me dice mi nieto Tú me harías Unas tostaditas francesas Por favor No alcanza a decir Mientras las tostadas Eso también le iba a decir Abuela A la inversa Usted Lo importante Que es para ellos O sea Los nietos Como valoramos Muchas veces La presencia De nuestros abuelos Abuelas Tu abuelo Fue muy importante Sí Creo que cumplen Un rol muy importante Y son cosas Que se quedan Fíjate Hay como se quedan Frases de los hijos Se te van quedando Frases de tus hijos A mí se me quedó La frase de mi hija ¿Qué comiste? Yo me preocupaba Yo era exagerado Me preocupaba Mis cabros A las 24 horas del día Llamaba al colegio ¿Qué almorzaron? ¿Qué comieron? ¿Cómo están? ¿Qué almorzaron en el colegio? Palmirita ¿Qué cosa? Palmirita 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 ¿Qué es eso? Es sano Es sano Un menú de niños Aló Sí, tía Susana Vegano Irma La tía Irma Tía Irma ¿Qué comieron los niños? Hoy día Alcachofa Ella comparaba Alcachofa Y se quedó Y me quedé Nos quedamos hasta 10 Javos Cuando me dicen La pati Me dice Mamá ¿Querés que te traiga Palmirita? Porque yo vi un caballero Vendiendo palmirita Nos quedamos con las palmiritas Mi nieto Me quedé con el de mi nieto Hijo ¿Estás porreleando? No, no terminé con ella No te puedo 10, 12 años Terminé con 10 años Terminé con ella ¿Por qué hijo? No tenemos nada en común No tenemos nada en común Con 10 años Maduro, maduro Claro Y le digo ¿Pero qué significa para ti hijo mío No tener nada en común? Cáchate Lo que pasa es que ella es Yo soy carnívoro Y ella es Vegetariana Vegetariana Me dijo Usted comprenderá Que yo no voy a dejar de comer carne Es herbívoro Me he reído un año A los 10 años Es que de verdad te digo Esas cosas se te van quedando Chiflabura Lo que usted quiera Pero le doy gracias a la vida De estar pasando por estos momentos De verdad te digo No te lo pierdas No No te arrepientas después Oye ¿Y tú ya te imagináis? ¿Te acordáis cuando te decía a ti y yo? Mira Sí ¿Te imagináis? Por eso pedí matrimonio Es para la suerte Es para la suerte dice la gente Ah entonces no te lo paso De verdad por eso En una de esas se me pega la cuestión y me dan ganas de andar Otro ojo Otro híjero ¿Otro más? No No ya me lo veré compadre ¿La aceptonía? Sí me la hice Oye pero cuéntame una cosa ¿Qué conejiste hasta la turita? Hace rato Estás loca además que acuérdate que yo era viejo Yo era 30 segundos como un conejo 30 segundos Esperando guapo al tiro Si yo Lo que tú decías Bueno Y eso que me fui a hacer un espermiograma De verdad Y me salió ponte tú Tenía como 44 millones Que lo normal por un hombre son 36 Dentro de lo normal Dentro de lo normal Yo me hice uno hace poco ¿Cuánto te salió el tuyo? 194 millones ¿Vos me estáis hueando? ¿Me estáis hueando? Sí O sea podéis tener igual que los conejos que los gatos No no Va a ser más prolongado Podría ser papá hasta los 70 en una proyección Pero tú no ibas a dejar esperando guapo a todo el edificio No Con lo que tenías No no Pero es que también obedece a la vida sana Nunca ha tomado Karol no fuma No toma No pues sí se puede Está muy puro por dentro Igual que tú Alguna vez Alguna vez Bueno Lo que te decía Era que ¿En dónde íbamos? Viste que me sacaba la idea ¿Qué vino? Así empieza a pasar ¿Qué te fuiste a hacer un espermiograma? Ah sí Entonces ahí Porque yo también estaba preocupado Entonces me bajó también a la misma edad que tú Dije Quizás no puedo Y finalmente me quedé tranquilo Cuando me salió que tenía espermios fértiles La verdad Me hice ese examen abuela Porque con Fran Estamos buscando la posibilidad de Congelar óvulos Ya Ella ya tiene 31 Entonces queremos guardar sus buenos óvulos Para en uno o dos años más Ser padres Yo tenía granas también Le dije a Jorge ¿Por qué no congelamos viejo? Le dije yo Capaz que nos salga un dinosaurio Imagínate congelar Pero alguna vez Bueno tú En su caso se momificaba Oye y eso que no lleva nada Ya no me está gustando Lleva 20 minutos Te dije Te dije ¿Tú lo querés invitar? Tú lo querés invitar Oye No ¿Y este es tu nieto? Mi nieto Mi nieto Momifica Oye espérate Y eso que la pati Fue mamá a los 37 Casi a los 37 Fui Y para esa época Fui embarazada a los 36 Y parí El 25 de febrero del 87 Y a mi hija la parí A los 42 años Siempre fue rupturista Yo tome toda mi vida No yo no quise tener hijos antes Porque yo El aplauso Otra Otra Bravo Eso me gustaba Pero a los 42 Tú cachas que hoy día Sobre los 40 años Algunas mujeres piden Le hacen un examen Sí por el tema Del síndrome de Down ¿A ti te hicieron ese examen? Me hicieron un examen Que No sé si a ti te lo hicieron Es un examen Cuando tú pasas De los 36 37 años ¿Y a quién le pregunta? A nuestra productora A la ale Si no está en cámara Porque yo hablo Porque estamos en la casa Porque así Esto es una casa Yo sé que le estaba preguntando A un televidente A un televidente Te dan de tomar En ayuna Sí Mira Mira lo que te dan de tomar Me dieron Una Coca-Cola De dos litros ¿En serio? Con azúcar Y más encima Con azúcar Una barra de chocolate Grande Así Así Ah pero está ahí En tu salsa entonces Cuando es por remedio No está ahí En tu salsa Ayuna Esto está acá En la cuestión Con asco Con guata Cinco meses Ya Nosotros vamos a hacer Un examen Me dice el doctor Vamos a ver Para ver Cómo se comporta El crío Dentro de la cuarta Ese niño Tiene que cumplir O sea Tiene que cumplir Ciertas reglas Si no cumple El fanta Entre un cuatro Significa que viene con problemas ¿A qué te veo Cómo estaba yo? Uf Yo viajando Madre santísima Agarrada de todas las cuestiones Ampárame Y Sabes tú Que el dulce Lo hace estimular A tal extremo Que mi hija Se chupaba el dedo Como una mamadera Como una mamadera Tiene que cumplir Y Por ejemplo Estirar el muslo Varias veces Solo Solo Estirando el muslo Después se echan para atrás Como que tienen sueño Es una Javier se ha rascado una pierna Algo le molestaba Listo Con un computador Andaba a la casa Están impecables estos cabros Porque te caché Que le van midiendo los huesos también Porque parece que Los huesos No sé si el de la nariz En fin Van cachando el tiro Si es que podría ser Síndrome de Down Por Por la dimensión de los huesos En el tento Por mío Sacaban líquidos mióticos No hacían ese examen Era peor Era más fregado Entonces Hay exámenes Bueno Estamos Relegando a la otra cosa Creo que los hijos Cuando son bien programados Son bienvenidos Ahora Esto de congelar óvulos Porque la frase No dice Tiene 31 Tiene harto tiempo Para tener Para tener agua Precisamente Esa es una muy buena edad Para hacerlo Porque congelarlo A los 35 A los 37 Ya va perdiendo sentido Porque Para congelarlo Es por la calidad De La tonca congeló ¿Sí? Pero no sé a los cuántos congeló A los cuántos relojes No perdón A los cuántos tiempos No perdón Se me salió Se me salió No fue conmigo Yo creo que Antes de los 40 Yo creo Es que no tomó la hora Por eso fue Y trataron Parece que estuvieron Harto tiempo En campaña Para tener hijos ¿Por qué no te reís Vos del chiste? Porque Pablo me está hablando Al mismo tiempo Que estáis tirando el chiste Pero lo que quiero decir En tu caso Que yo lo encuentro Porque a ti te gustaría Por ejemplo Tener mellizos de una Sí He hecho una de nuestras posibilidades Ojalá la primera vez Tener mellizos Gemelos Creo que también Imagino que ustedes Que son papás Es mucho Es complicado ser papás Pero ojalá Tener dos juntos Maravilloso Ándate con un cuidadito Que te van a aparecer tres Cuando empiezas a programarlo Si uno es duro Imagínate dos En la noche En la levantada Porque ahí sí Que se ponen a prueba las parejas Pero de todas formas Me imagino que es Puede ser mejor Que partir el proceso de nuevo Después de dos años Y ser papá Es que sabes lo que pasa Es que cuando uno parte Ya con todas las presiones Pero cuando viene el segundo Va solo el médico El cabrón El primer cabrón Lo lleváis Estos nuevos médicos Se hizo pipí Dos tres veces Médicos Ándate al doctor Vos sola Los pañales Después ya los vais sacando Al mayor mío Le costó un mundo Dejar los pañales El segundo Al tiro Con tres cucharadas Y el tercero Ya te pide plata Para comprar los pañales La cuestión es así Y la foto Y la foto El primero Llenáis la casa de foto Listo Dontero El cabrón así El cabrón así La segunda Ni una foto Pasa ¿A qué te gustaría Que se dedicara? A que seas feliz Creo que ese es el principio Fundamental De todas las personas Buscar lo que te haga feliz ¿Qué quiero hacer? Bueno Que viaje Que disfrutes A ver, pero ten cuidado Porque hay gente Que es feliz haciendo daño Yo creo que uno Debe orientarlos A mi juicio Yo creo que uno Como mamá Como Digamos como La conductora Porque tú eres el conductor De tus hijos Hasta una edad ¿Verdad? Uno los va Los va interesando Los va poniendo elevados Sus límites Al colegio van a estudiar Otras cosas Uno le enseña Todos los hábitos Desde lavarse los dientes Lavarse las manos Lavarse la cara Decir buenos días Buenas tardes Gracias Buenas noches papá Buenas noches mamá Que descanse Esas son cosas Que se le enseñan En su casa Abuela Estoy muy de acuerdo Con usted Porque generalmente Se pone en cuestionamiento La educación De las personas Y los hábitos Parten en la casa Si nos enseñan ahí Por eso hoy día Creo que una de las falencias Principales de la sociedad Es el respeto Y el respeto No se aprende en el colegio No El respeto es en la casa Es un buen tema Fíjate que en una oportunidad Yo siempre cuento Historias mías No, si me encuentro Mi hija Mi hija Bienvenida Bienvenidos al monólogo De Patricia Maldonado Al stand-up comedy Quédate en Cancún Raquel Sigue ahí Bienvenido al stand-up comedy De Patricia Si quieres me voy No, tienes que hacer uno Patricia Maldonado Y compañía Escúchame Maldonado con compañía Oye, escúchame No, tenés que hacer Un stand-up comedy Te dije Oye Es que se me va la onda No te olvides Ya ¿Alguna vez? Resulta de que un día Llega a la casa Mi hija con dos Otros compañeros De la universidad Y estábamos almorzando Estábamos en familia Y entra Hola mamita Que se yo Listo hija No hay problema Yo me paro Yo le sirvo Que se yo Y una de las cabras Que estaba parada Y me dice Hola Yo sentí una Yo sentí una bofetá ¿En serio? Digo Perdón Perdón ¿A qué le dijiste hola? A usted No Devuélvete Tal cual Inmediatamente Y vuelve a entrar Y me dices Buenas tardes Señora Gusto de saludarla ¿Augusto de saludarla? ¿Pero cómo? Le hubiese encantado Tú te devuelves Y dices Buenas tardes Señora Augusto de saludarla Porque no Ella no acepta Que se lo metan En la izquierda No Oye Y la cabra Queda ¿Para qué te digo En shock? Mi hija Queda pegada A la puerta Qué vergüenza Pero mamá Y se devuelve La cabra Buenas tardes Señora Mucho gusto Sí ¿Por qué? Porque yo no soy Amiga suya Ni voy a la universidad Con usted Usted le puede decir Hola a mi hija Y a sus amigas Pero a nosotros Que somos grandes Estaba mi padre vivo A este señor Que es anciano Se le dice Buenas tardes señor Para su conocimiento Nunca más ¿Cómo tú llegas A una casa Que además Vaya a pechar Y decís Hola No me voy a ir Y ha cambiado Porque ahora Antes era así Antes era Hola tía Uno decía Hola tía ¿Cómo estás? Tía Y eso es algo Tan simple Como modales Respeto Y no cuesta nada Eso lo enseña Una persona Muy modesta Una persona Con muchos recursos Pero transversal 100% No tiene nada que ver Con los ingresos No tiene que ver Con la pobreza Exacto Bueno yo digo En tu caso Porque tú Karol le ganó Vos le ganaste a la vida Total Le ganaste con todo Total O sea partiste En una familia De mucho esfuerzo Y todo Y finalmente logras Ser lo que Exitoso Claro Entonces yo digo Cuando a uno le pasa eso Chuta ¿Cómo querés que para ti Sea la proyección De tus hijos Que sean trabajadores Que sean Honrados En lo particular No conozco otra fórmula Que el trabajo El respeto Sobre todo el respeto Por la gente adulta Creo que es importante Aprender de ellos Siempre me he cuestionado Y me he preguntado También eso ¿Cómo van a... Mis hijos van a crecer Con una realidad distinta A la que yo crecí? Pero quiero que conozcan Perfectamente Que soy de San Joaquín En que hasta los 19 años Dormí en una media agua Forrada de cartón Donde tuve carencias económicas Pero nunca tuve carencias afectivas Mis padres siempre estuvieron presentes Y cuando fui grande Ya después de los 30 años Me di cuenta de que Nunca fui pobre Solo tenía carencias de dinero Exactamente Entonces la pobreza No la relaciono A no tener plata Totalmente Eso lo pones en tu libro Así es Mira lo traje aquí también Para hablar un poco de eso Abuela Escribió el libro ¿Es tuyo? Sí, pero Pero ¿Tú lo escribiste? Sí Ah, no ¿Pero qué me ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Por qué no han escribido el libro? Se llama Like No, olvídate Y Sold Out ¿O no? Sí Amazon Best Seller También Sí Lo ha vendido en todas partes Ahora te caché que le pusiste letra bien grande Sí Para que lo puedan leer las personas Como la pata Es inclusivo Es inclusivo Oye, mira Like Por favor Me encanta Y la foto está espectacular Karol Te alegro ¿Qué te inspiró en escribir tu propio libro? Creo que cuando uno puede hablar de la experiencia personal Para que otros la conozcan Y pueda servir quizás como una referencia Una guía Recordar que siempre se puede De hecho la bajada de mi libro Es algo que me representa mucho El fracaso El fracaso Mi mejor oportunidad Cada vez que me equivoqué Significó poder avanzar y aprender Respecto a lo que hemos vivido José, abuela Ustedes que tienen más experiencia No uno aprende de los errores No uno aprende cada vez que se equivoca Creo que el éxito en la vida Es la suma de constantes fracasos Quien no se equivoca Nunca va a poder llegar donde quiere No, además que si tú No conoces el fracaso ¿Cómo puedes decir? Estoy insinuado Saber Exacto ¿Cómo puedes saber? Tienen que haber Yo siempre digo que En el caso mío particular Yo he vivido en el penthouse Disfrutando de todas las garantías A vida y para ver Y he vivido en el subterráneo Y he vivido Súper larraja en el subterráneo Y súper larraja en el penthouse O sea He aprendido a vivir en la vida Porque Porque he aprendido Como dices tú De las caídas Yo me he caído muchas veces en mi vida Y me he tenido que parar Y los que se criaron Ponte tú Yo encuentro Por ejemplo Tú siempre contás la historia De tu papá Con tu mamá Seis hijos Exacto A tu hermano Le crearon esta Guardilla arriba Una pediagua arriba En el techo Y que claro Si bien nunca le faltó nada Pero era una familia austera Claro Entonces yo creo que tú Cuando le pasás La mejor época Ganando lucas y todo Si el día de mañana Te dicen ya Se acabaron esas lucas Y tuvieras que volver a vivir Como viviste en algún minuto Sabe cómo hacerlo Y sabís cómo hacerlo Y no hacer rollo Pero siempre tenía que reinventar Cuántas veces en mi vida Por favor Por favor A mí no me lo hagan A mí lo que me gusta Añadir también es La prevención El prepararse Para los momentos difíciles Porque hay periodos De abundancia Que son largos Y pocos Se preocupan de ahorrar De invertir De autoeducarse Creo que son cosas Súper importantes Para complementar La vida de una persona Exacto Y lo otro es que Que me encanta La bajada de tu libro Que por ejemplo Pati Uno dice ya Yo me fui de mega En algún minuto Y uno dice chuta Uno a veces siente Que está como en el hoyo Dice chuta ¿Por qué me está pasando esto? Pero al final Te das cuenta Porque todo pasa De que con el tiempo Por ejemplo No sé Tú saliste del canal Vino la pandemia Todo lo que hemos hablado Pero de repente Hoy día mira dónde estáis Estáis acá Estáis haciendo un programa tranquila Me quedé con el programa La Raquel la tengo en Cancún La tiene en Cancún La Pati es la animadora oficial Así es Se lo merece Finalmente con el tiempo Yo creo que hoy día en la tele Hoy puedes hablar Lo que no podías hablar Hace cinco años Te olvidé Te olvidé Me he tenido que reinventar La última reinventa Que me vegué Me fue un poquito mal Porque cometí errores De hacer ropa De nuevamente Y quise hacerlo por internet Y yo le pego poco a eso Y nos supimos con mis socios Bien cómo hacerlo ¿Qué sabéis? Entonces ahí cometimos errores Pero volví a tomar esa pyme ahora yo Estamos retomando la pyme de la ropa Una buena plataforma Con alguien que cache No, tengo que preguntarle Que me hay compadre Y perdí algunos billetes Pero no me importó O sea, no es que no te importe Perderlos, caral Simplemente dije Ya no vuelvo a perder Exacto Porque ya sé cómo hacer esta cuestión Exacto Y me he tenido que reinventar Y si tengo que volver A hacer ropa Como la voy a hacer Y si tengo que volver A vender queso Claro, también ¿Qué me importa a mí? Es que eso es En la vida uno tiene las opciones Desde el pesimismo Y desde el optimismo Uno tiene la opción de elegir Cómo voy a enfrentar los problemas Si como una oportunidad O como algo que me va a dejar abajo Por eso a mí Lo particular me cuesta a veces Entender a las personas Que toman o ven todo oscuro Porque que salga el sol Depende de uno El sol sale para todo Has pensado Se había olvidado las frases Has pensado Este niño me tiene que animar Un programa Mauro Yo creo que Joven O hermoso Atractivo Inteligente Debería ocupar Ese sellón Y Miñuela A ponerse al lado de acá Yo creo que Ahora me estás sacando a mí Si yo te traje aquí Una cosa lógica No, tú no me trajiste a mí Aquí Me trajo Gonzalo Cordero Que es muy distinto Y pregúntale ¿Quién lo aconsejó? Perdón ¿Y quién te llevó a pega a ti? Líbete a la boca ¿Quién te llevó a pega? La segunda vez ¿Quién luchó Con dos gerentes generales Ahí Con un Con un director Que no creía mucho en ti? No Y le dije Este cabro Yo también dije lo mismo Esta señora Que está allá En Curacaví Está haciendo sus cuestiones Además está Todos los días en la tarde Atrincherada Ahí En su fondo El dono Marcela Bueno Y de repente dije Tráela para acá Si acá no va a hablar De las cuestiones Que hablan en la otra cuestión Si aquí va a opinar Pero no va a hablar Yo creo que hay que tener Gente joven Y este es el momento Miren Miren aquí Aquí Miren Miren que se ve bien Animando Hola, hola ¿Qué tal? Bienvenidos Miren cómo ponen con esta wea Con este cachurillo Nadie sabe para quién trabaja En el panel de tal cual Son todos como cincuentones ¿O no? No, no, no Espérate No sea insolente Hay una de setentantones Y otra de sesenta y cinco Que dicen que tienen cincuentones Claro Lípete la boca Antes de hablar así En forma jocosa De los setentantos Ojalá Ojalá que la vida Te dé el placer De llegar a los setenta y dos Se lo dio a mis papás Y soy muy orgulloso de eso Lo que quiero decir Es que hay otras en el panel Que dicen Mira cómo está ya los cuarenta y siete Por favor Puta, qué insolvable esta vieja Raquel, ¿dónde estás? Por favor, conéctate Escúchame Lo que digo es que hay otras Que dicen que tienen cincuenta Pero tienen sesenta y tantos Hay otras que dicen que tienen sesenta y cinco Y tienen como noventa Pero al final uno también se da cuenta de eso Que la edad es solo un número Es cierto Si no has vivido no sirve de nada Me encanta este momento Este momento es el que yo estaba soñando Ah, y está ahí activado De nuevo en redes sociales Sí, me estoy activando Estoy activando Estoy cocinando harto Ah, estás haciendo cocina Estoy harta cocina A la gente le encanta que uno haga cocina Y ¿sabes cuál es mi propósito? Es que la gente aprenda a cocinar con poco Porque si tú analizas No quiero hablar nada En contra de los chefs Que antiguamente se llamaban cocineros Sí Es como las costureras Hoy ya se llaman diseñadoras Sí, pero las costureras del barrio Los chefs te dicen Póngale cinco gotas de aceite Que viene de las islas no sé cuánto Póngale lenguas de loro Y tres sesos de canarias Sal del Himalaya Sal del Himalaya Un pollito al jugo Con esto y con Y eso es barato Y les enseño a la gente Por eso es que he tenido tanto éxito Bueno, especialmente los lunes Que es el día en que quedan Todas las sobras del fin de semana Que se pueden usar Y se puede hacer algo tan rico Como lo que tú estás diciendo Exactamente Oye, Carol Ya que ya estáis más ambientados Hemos pasado un bloque Metámonos en temas de farándulas En temas de farándulas ¿Qué piensas de todo lo que está pasando Con el caso Orsini Valdivia Y Aránguiz Que el fin de semana También trajo No, pero no te preocupes Que nosotros no te vamos a incomodar No te vamos a hacer ninguna pregunta pesada Nada, nada Nunca te vamos a incomodar Pero ¿qué es lo que pensás? ¿Cuál es tu posición? Mira, la verdad es que Desconozco el tema Si hay algo que a mí siempre No me ha gustado mucho De la televisión en general Porque he sido también Víctima un poco de ello Es que se hable del resto A mí me carga que hablen de mí Entonces yo no hablo de los demás Lo que vivan en su vida ¿Qué me interesa? Perfecto Pero cuando hay, por ejemplo Se genera este llamado A todo esto Vi, me llegó un compacto tuyo El otro día en tu programa No, te fuiste con todo Me parece Cuando uno le paga a las autoridades Uno le paga a las autoridades Para que hagan proyectos de ley Para el beneficio de todos los chilenos Para todos los chilenos Eso es un muy buen tema Claro, sobre todo Cuando la gente necesita La gente más necesitada Es la que más necesita proyectos buenos Entonces cuando los diputados O senadores Se meten en huevas Que no le corresponden Uno tiene que pagar Bueno, la parte es lo que vas a decir Se me llega a salir La cuestión de la oreja Sí, estamos hablando un poquitito De este telefonazo, ¿cierto? Que le hace Maite Orsini A una generala Me decían que no se decía generala Y sí en todos los medios Dicen generala de carabineros Qué raro eso, ¿ah? Sí Es que el periodismo nunca ha sido riguroso Con el lenguaje Nunca Entonces uno está acostumbrado No, se le dice generala Se le dice general de carabineros Correctamente Es a una general de carabineros Pero en la tele Una comandada En la tele dicen Una comandada Una comandada Claro Aprendan a escribir Y aprendan a hablar El lenguaje es uno solo Pelotudos Coronela Una coronela Una coronela ¿Una coronela o con un coronel? Un coronel y una coronela Con un coronel Es que con esto El lenguaje inclusivo Uno ya no sabe para dónde El lenguaje inclusivo ¿Sabes dónde me meto El lenguaje inclusivo, no? El menos inclusivo que hay Oye, mira Saber todos los de ese tema Sácame una duda ¿Qué te gustaría Si tuvieras que volver a la tele? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría volver De partirse a la pregunta? La verdad es que he tenido Varias propuestas Abuela En los últimos años Para volver Pero estoy en una etapa Donde quiero estar En un proyecto Que me guste Que me llama la atención No quiero estar por estar Simplemente Entonces me gustaría Quizás hacer algo Relacionado a la entretención A los programas de concurso Eso me gustaría bastante O quizás relacionado A lo que estoy haciendo ahora Que es viajar Ah, eso es entretenido Sí, mientras ¿Para alguna empresa Viajas o viajas De forma particular? Ambas La verdad es que Esto no lo he contado mucho La Raquel, por ejemplo Va con una empresa Y la llevan a un lugar La Raquel, por ejemplo Pone foto Viajando en business Claro En un hotel De unos 1500 dólares La noche Sin embargo Ella no paga nada No, pues Porque va Va full auspiciada Sí, lo que pasa Es que yo creo Que también hay A veces Porque eso no significa No pagar Se paga Pero de una manera distinta Exacto Tú así la pega igual Que es grabar tus videos ¿Qué es lo que hace la Raquel? Bueno, yo voy a grabar Un video el sábado ¿A dónde? Justamente voy a grabar Justamente voy a grabar un video Para un episodio Porque no puedo adelantarme A lo que voy a hacer Tengo una sorpresa Respecto a eso Ya No puedo decirlo ¿Para qué lo contáis? No, es que va a ser bueno Lo que sí puedo contar Es que el día 16 El jueves 16 de marzo Voy a estar en el No Hotel Si tus papás quieren ir A verme cantar Lo van a pasar el de jueves A las 20 Estoy cantando los jueves Está cantando los jueves Y va a harta gente Que la quiere cantar Y sabe que estoy cantando Amiga mía Le voy a decir la firme Nos quitaron la música a nosotros ¿Boleros o no? Claro Nos quitaron nuestra música Porque hoy día No hay radios Que toquen nuestra música La música que nos gusta a nosotros Que nos hace soñar Que nos hace reír Que nos hace llorar Somos novios Contigo aprendí Volver, volver El rey Todas esas canciones lindas Clásicos que creemos Que partieron con Luis Miguel Pero vienen de mucho antes Correctamente A mí lo que más me encanta Eso todo lo estamos cantando El día jueves En el Novo Hotel Que está en Vita No, lo que más me encanta Es que le acabas de preguntar Qué te gustaría hacer en la tele Y terminas hablando de ti ¿De la música? Lo que quería hacer ¿Por qué no? Tú eres una entrevistadora Y no me agarres aquí en la piel Perdón Deja que el niño conteste Un petito Es mi programa Amor de mis amores ¿Qué te gustaría hacer? Eso básicamente creo que Complementar la televisión Que me gusta O quizá volver a la radio también Pero ya en otra etapa O sea, yo también ya dejé de ser Ese joven veintañero Que solo hacía locuras O sea, hoy día me gusta ¿Pero qué tipo de locuras hacías? Bueno, muchas ¿Pero cuál es? A ver, que locuras que hay en televisión ¿Por qué este hay un hueón que ha hecho locuras este? Sí, yo en la tele he hecho varias estupideces Sin embargo No le quiero ni nombrar Es parte de eso Pero bueno, es parte de la inmadurez O sea, es que anoche justo soñé eso Mira qué curioso que venga, Karol Soñé en que yo le contaba a alguien Que esto lo pienso de verdad Que realmente Por favor, te pido que no me agarres para el huevo Con lo que voy a decir ahora Te lo juro Por primera vez en mi vida Siento A mis 48 años ¿A los cuántos? 48 En este programa Logré como la madurez Y cuando digo la madurez Significa como que hay ciertas cosas Que no volvería a hacer en la tele Que yo de repente reconozco Que jugaba muy al filo las líneas Como Y de repente Eso podía dejar alguna cagada Como las que me pasaron Y siento que hoy día realmente Llegué a la madurez Ahora, he tenido que pasar Por todo lo que he tenido que pasar Para llegar a eso Probablemente tú sentías algo parecido Mira lo que es la vida Yo estoy en la vida Por un lado Por un lado tengo a Mecari Y por otro lado tengo a Gingos Al revés Al revés Tengo a Gingos y a Mecari Al revés Mecari A Gingos y a Mecari Ya no estoy ni ahí Pero cuál de los Es que se me confunde la izquierda Con la derecha No, no, no No te confundas Yo no diría No te confundas No, no me confundo yo Oye Porque vos hiciste hartas cosas Ya me acuerdo Cuando se alojaban En el hotel de Viña del Mar Ya, pero no En el Milagüe Oh, qué cagada es Ya, pero no Sí, y tú también Momentito Usted no tiene nada que decir de mí Es sagrable O sea, es que no veníamos A animar juntos hoy día Nada Nada que decir de mí Sí, sí Porque esta mano Nunca le cuenta a esta otra Lo que tiene que hacer Mira, Carol Ya que estamos hablando de esto Pero espérate Entonces terminemos con una idea Para que podamos pasar a la otra La madurez Yo creo que tú también te ha pasado Que a lo mejor revisando Cómo fuiste para atrás Hoy día estás como muy tranquilo En tu vida Sí Pasando igual a otra etapa En la búsqueda de lo que tú dices Quizás como la madurez televisiva Y ese tipo de cosas Pero uno no lo sabe Hasta que lo vive Hasta que lo vive Yo no me arrepiento De nada de lo que he hecho Cada una de las etapas Errores también que he cometido Y aciertos Porque han sido mucho más Que los errores Solo que se olvidan Claro Pero creo que cada uno De esas etapas Me ha ayudado a ser quien soy ahora Estar bien Entonces no podría eliminar Los errores de mi vida Porque si no Los voy a cometer en el futuro Igual hay ciertos errores Que sí eliminaría Yo hay cosas que me arrepiento Pero no muchas Pero hay algunas ¿Tú crees que nuestro pueblo chileno Es la idiosincrasia nuestra Es una idiosincrasia olvidadiza Y en muchas ocasiones traidora Respecto a su gente? Yo creo que es selectiva Y no tan traidora Creo que a veces hay que ser Yo creo que a veces Los medios son muy injustos Sobre todo también Los comunicadores Que nos quedamos a veces Con lo negativo Pero abuela Por ejemplo usted O tú José En lo particular También me ha pasado Recibimos a veces Mucho bullying En las redes sociales Pero díganme Si no reciben mucho más cariño Ah no claro Por supuesto Entonces ¿Por qué nos quedamos con eso? Entonces a veces decimos Es que eso vende Eso vende Exactamente Eso es noticia para los medios El minuto en que los medios Espérame El minuto en que la tele Empezó a hacer eco Claro De las redes sociales De lo negativo de las redes sociales Y lo convertía en noticia A mí me parece que Ahí estamos en un terreno muy grande Los medios cumplen un rol fundamental No es posible Que durante mucho tiempo Y uno puede revisar Es cuando medios Que son creíbles Ponen en los titulares Destrozan en redes sociales A modelo por foto que subió Y eran cinco comentarios De hueones que nadie conoce Y los otros veinte Que son positivos No valen A mí me pasa todos los días Patricia Maldonado Destrozó a Martio City Y es verdad Sí pues es verdad No porque tú Oye pero tú siempre Los últimos que Bueno pero porque tú opinas Tengo mi canal Y tienes Bueno claro Y tengo el canal No es mi canal Tengo el canal Pero claro Cuando estábamos en el matinal Ya que Tú te acuerdas Que hubo ciertas apariciones En el matinal Que pusieron nerviosa A Patricia Maldonado Absolutamente Ahí está Listo ¿Cómo no olvidar Eso por donde decía Me voy Me voy ¿Te acuerdas? ¿Y por qué se iba? Porque aparecían De repente ciertos personajes Que la ponían nerviosa Bueno Yo también tengo que decir algo También puedo contar algo Jamás voy a decir nombres No yo tampoco voy a decir nombres Jamás voy a decir nombres Pero no hay que olvidarse Que yo también Tengo ojos y oídos Y puedo Y pude ver muchas cosas Así que usted Quiere ser calladito Nomás porque usted Es verdad Sí es un niño bueno Pero de vez en cuando Tiene su ángel malo Sí pero Y usted Tiene más bien ángel malo Que ángel bueno Así que quiere ser calladito No yo jamás Te delataría Yo soy tu amigo Jamás diría Que ese hombre ¿Quién es mejor animadora? ¿Quién es mejor animadora? Tú 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 tenías que estar en este silenio De hecho Volviendo como un poco A lo del libro A mí siempre me ha llamado la atención O me da miedo Cuando la abuela dijo Yo algún día voy a escribir Mis memorias Y ahí sí que va a quedar La verdad Es verdad Quiero decirte algo Son diez tomos Como el pájaro canta hasta morir Exactamente Exactamente Te cuento algo Que debo tener Dos cuadernos completos Escribidos ¿Y por qué? Parte Sí Parto desde mi infancia ¿Cómo fue mi infancia? Antes de Cristo No te tenía puesto Pero ahora te voy a poner Te dije Te voy a poner con lo que sé Le daño un poco confianza Mira, mira Te quita los ojos Le doy la mano Y me agarro el brazo Sí Tengo dos cuadernos repletos Voy por el tercero ¿Por qué? Porque lo quiero hacer Continuará Tal cual Continuará Hasta es como la Laura Landaeta Normalmente No, pero la Laura Landaeta hizo Primer tomo caso tonka Y viene otro Entonces es interesante El gancho que se genera Sí, no Pero yo quiero poner Terminar en la última hoja del libro Y decir Continuará Que la gente se quede Ay, la Harry Potter Claro ¿Por qué? Porque yo tengo que hablar De mi pasado De mi adolescencia Juntos Pero después Por toda la cosa artística Donde crecí yo En la parte artística ¿Y viste muchas cosas A lo largo de tu carrera? Terrible Yo nunca he entendido Por qué Netflix Todavía no le ofrece Hacer la serie Patricia Maldonado La serie Si yo dijera Que les voy a decir Una sola cosa Para que quede enganchado Bueno Si yo contara Políticamente Lo que vi Lo que he visto En grandes políticos chilenos Y artistas chilenos Yo lo contara en mi libro Me haría millonaria Pero mira ¿Esto es una pregunta O una amenaza? Exacto Qué buen punto Se tienen que ir del país Si es que tú lo contaras Algunos ¿En serio? ¿Hay cosas de políticos chilenos Que tú sabes Que la gente no tiene idea? No tiene idea Ah, con chalibales Es un buen gancho ¡Cállenla! No, impresionante Hay políticos en este país Que no me pueden negar Nada de lo que yo sé Que tú misma lo viste Con tus propios ojos Sí, señor Tú llegaste a lugares No, señor Momentito No era necesario llegar No era necesario llegar Para informarte De lo que ocurría Porque me lo informaba La propia fuente Pero Abuela ¿Usted se da cuenta Que pone en riesgo Hasta su vida Haciendo esta declaración? Es verdad O sea, pero ojo Qué bueno que quede grabado Porque si le pasa algo Ya sabemos Ya sabe ya Dónde investigar Y artísticamente Lo que yo vi Lo que yo escuché Cosas que se hicieron Que se hicieron Negociados Que se hicieron Pero Abuela Hágalo con otro dedo Perdón Ah, chucha, perdón Hágalo con otro dedo Artísticamente 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 Impresionante A la vuelta de comerciales Patricia Maldonado Por primera vez en televisión No Revela No El libro negro De la farándula chilena No se lo pierda Abuela, piñazo Piñazo Pero eso no lo va a contar En el capítulo 20 Más tú Voy yo ¿Qué contarías? En el capítulo 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Va la Raquel Y este Todas estas hojas Tiene la Raquel Todas estas La Raquel Tiene un buen tomo Ahí, ¿eh? Todo Voy a contar Incluso La cantidad de cirugías Que se ha hecho Que ella ha negado Que ella ha negado Para eso necesitaría Una biblia No, dos libros más Dos libros más Dime una cosa Lo que uno a la larga La vida chiquillo Fue escuchando y viendo Sobre todo cuando Se ha metido en política Y yo estuve metido Y estaba metido En política Bastante interno Yo no soy un aparecido Yo no soy la típica calle Que le faltó plata Para comer Y se metió A diputada O a alcaldesa O a concejal Por ganar sus billetes No Yo vengo desde los 15 años Metido en política Mi padre era político Mis abuelos eran políticos Toda mi familia Le gustaba la política Entonces estoy metido Hice un trabajo En las Naciones Unidas Yo no se olviden de eso Yo trabajé en las Naciones Unidas Así que a mi gente De las Naciones Unidas Se llama Mentirita Jajá Las Naciones Unidas Mentirita Jajá Trabajé en las Naciones Unidas En un proyecto que yo llevé Hice un trabajo allá Hice un trabajo en España Hice un trabajo en varias partes Entonces Conozco papá Conozco el ambiente Hay algo que te gustaría preguntarle No me metí por plata Me metí porque me gusta Y porque sé mucho de esto Karol te gustaría preguntarle Eso me gustaría Volvería abuela A la política Yo estoy en la política Yo estoy metido Manejando hilos Desde atrás Ahí A esos títeres Como un titiritero Yo estoy metido en la política todavía Todavía me gusta Me gusta El canal donde yo trabajo Que vuelvo a resistir No es mi canal Es el canal Le pertenece a dos jóvenes Voy a darle mi canal propio Le está avisando que se va Le está avisando aquí que se va Acabo de enterarme que no es tu canal No es tu canal Tranquilo Vamos con calma papá Vamos con calma Ya no es mi canal El nombre es mío Pero tenés 150 Más de casi 200 160 mil Seguidores ¿Y qué haces con eso? Llegaré a la hora A una cuerda A una cuerda Ok La canal de Maldito La Maldito El nombre como nombre Está registrado legalmente Por lo tanto Es mi nombre Yo me lo puedo llevar Así que no lo borro A ver chiquillos Tengo mucho que contar Respecto a esto No tengo miedo Nunca tuve miedo Nunca tuve miedo De meterme en esto Y me metí a las patas A los caballos Cuando la cosa era grave Fui candidata a diputado En zonas donde Por Dios Que era muy difícil Y saca tarta votación Cerro Navia 35 mil personas 35 mil Claro Y hay gente que hoy día Son diputados con mil Con dos mil quinientos ¿Cuánto sacó Florcita Motúa? Mil Mil Gacha Y era saliar por A mí me perdió el pacto El pacto digamos Que había en esos años A las dos veces me perdió Entonces Vuelvo a repetir Yo no me metí en esto Chiquillos Porque no tenía Para pagar la luz Ni tenía para pagar El colegio de los cabros No Yo me metí en esto Toda mi vida Yo hice la toma más grande De este país La hice yo Este pecho que está aquí Y caía en casa Toda la fe Cuando yo veo Estos políticos jóvenes ¿Te metieron presa? Porque Porque nosotros Hemos hecho la política No la hicieron ustedes Ni la política Ni la televisión Ni la radio Ni los medios de comunicación La hicimos nosotros Los viejos ¿Qué año te metieron presa? El año Que me metieron la presa No Que me metieron presa Te dije ¿Qué año te metieron presa? Porque sé lo que está diciendo Señor director Señor dinario ¿Ven que se va Para el otro terreno Cuando estamos aquí En un programa Donde nos andamos El año 71 Caí 1, 72 y 73 Caí como 40 veces 40 veces presa Antes o después de Cristo Ya no se arriesgue No se arriesgue Oye por favor con la abuela Son dudas Son dudas Entonces tengo todo eso Para escribir Ya pero espérate Solo tienes del mundo político Y el mundo del espectáculo Pero el mundo del espectáculo Hay cosas que la gente Aún Ni con todos los programas Que pasaron No saben No La abuela fundó Los programas de espectáculo Si po Si po Yo partí con las televisiones Blanco y negro Es verdad Cuando hacíamos Ahí en Pedro de Valdivia Con Pedro de Valdivia Sácame no Sácame no Sácame no Me dije Lo quería traer tú Mira como vaya Entendí mal Perdón Con Pedro de Valdivia En Pedro de Valdivia Había una casa Ya Y ahí se hacía Televisión Jorge Pedrero Ah si po Blanco y negro Si Con una cámara Yo creo Con suerte Y un cable Que le pedíamos Luz a una señora Que vivía Atrás de la bandereta Así partió Si po O sea Y cuando yo hoy día Veo A estos genios De la televisión Porque nosotros Hicimos la televisión Ustedes no han hecho Ni una huevada Estaba inventado Pero no te enoca Yo soy así para hablar No me corten Pero por qué te enoca A mi no me lo hagas Sabes que le pegaba Y al camarero Fue la uno Ya No es que nosotros Hicimos esto No es que Ustedes construyeron Nada Ustedes Claro Yo no soy de esta época Solo son la continuidad La continuidad Ya son ustedes Yo entiendo cabrón Mira Yo necesito que tú me enseñes A usar bien este aparato Yo sé manejar otros aparatos No si se Si se Tu sabes de que aparatos Pero por qué están siempre Con la maldad en la cabeza No Eh José abuela No Acá hay aparatos La patia ha hablado de aparatos Ya 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 ha comprado Para Fuera de Chile Para Para ¿Con batería? Eso está Está en YouTube Está en YouTube Tú lo diste No solo con batería Con pilas Con lengua ¿Lengua? Terminemos con eso Terminemos con eso Es muy joven Por favor No se Es muy joven ¿Qué puede pensar Estas cosas al lado mío? Tú y yo juntos Entonces Yo necesito Que tú me enseñes cosas Por ejemplo Mira la estupidez Que te voy a decir Mira Este aparato Yo lo manejo bien Hasta por ahí Pero si Tú me dices Mándame un whatsapp Y yo no te tengo aquí Yo no sé cómo mandarlo Ah ya Tenís que grabarlo Y si alguien le dice Mándame la ubicación ¿Sabe cómo hacerlo? Ni cagando No sé Mándame la ubicación En tiempo real A mí me suben una Que se llama así como No sé Como no sé Porque una vieja que te habla Y dice 300 metros a la derecha 200 metros de aquí El GPS Entonces Waze El Waffe El Waffe Waze Waze para ti Waze 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 Me pongo nervioso Voy manejándome Mire a la derecha Abierta que me asustáis Voy manejando así Y me voy a 20 kilómetros Por la derecha Porque tengo miedo De meterme mal ¿Y por qué no lo pones Nomás Pati Y le sacas el audio? Y sigue así Y veis la línea azul Nomás Y vais doblando Por donde te dicen Pero tengo otros aparatos Que manejo muy bien chiquillos Cuéntale un poco a Karol Que yo creo que Nadie Nadie Creo que le va a interesar Entonces quiero llegar a esto Degenerados Pero abuela Pero mi mamá Eso hace nada Tú me enseñas a mí A usar Oye Y la palabra que nos dice Sí Ofensiva Tú en este programa Hiciste declaraciones Así que hazte cargo Tus declaraciones Yo te enseño Tú me enseñas A usar este aparato Y yo te enseño A hacer televisión Y te enseño A hacer televisión Y el hecho de que tú Seas una persona agradable Simpática Tienes que hacer concursos Nadie dice que puedas Ser un tremendo animador Y que puedas No Yo partí con esa camarita Chica Hoy día está lleno de cámaras Es más fácil para ti Pero yo partí ahí Entonces nos necesitamos Es un complemento Es un complemento Yo necesito de la gente joven Pero los jóvenes necesitan De la experiencia Y eso es lo que los jóvenes No quieren entender No, que nosotros sabemos todo Tú te has acercado A las generaciones jóvenes Mira el fracaso Del festival de Viña del Mar Por eso tú lo viste Es un buen tema Mira el fracaso Pura inexperiencia Desde que partió el festival Ahí nos dimos cuenta Todo Cómo era El no tener experiencia Para llevar a cabo Un festival Que tiene 60 años Mientras lo manejaron Los viejos Los que tenían experiencia No hubo problema Y si hubo problema Supieron cómo manejarlo Esta vez quedó la cagada La cagada La cagada Fue un fracaso Se olvidaron De la gente grande Hicieron un festival Solo para jóvenes Yo no estoy en desacuerdo Don Carlos Lo hemos repetido aquí No, que rico Pero dosificamos Para pasar el festival de Viña Para todos nosotros Es que eso es ahora Lo que usted comentaba De que existe un complemento Yo creo que no hay mejor complemento En la televisión En las comunicaciones Que la experiencia Y la juventud Creo que eso es lo que hace Lograr Que tengan mejores resultados Te cuento Te cuento No quiero que hables tú No quiero que hables con él No, quédate callado tú Mira, te voy a contar una cosa Te amo, güey Yo también te amo Estaba hablando Ricardo Arjona Experiencia joven La experiencia La mezcla perfecta La experiencia Yo me iba El 5 de enero parece que era Algo así Antes de la pandemia Me iba yo a Estados Unidos Hasta marzo o abril de ese año Sí Me acuerdo ¿Te acuerdas? Que te ibas a vivir Varios meses No, no, no Yo no me iba a vivir Iba a pasar toda la temporada De verano allá Con ellos Y me regresaba A hacer café con ser Como por 4 meses La vida De una diva Se escapa del invierno Al verano De la inferiore del arte A las cuentas de comerciales Les voy a contar Qué ocurrió Por no creer en mi experiencia La diva La diva ¿Por qué te lo pusieron? No se puede Echar agua En el cajón de la basura La experiencia De la gente mayor Siempre tiene que haber Un complemento Hay un dicho que dice La experiencia no le sirve a nadie Sí sirve Y eso también abuela Aplicado a la política Total Porque hay personas Que quieren como Renovar la política Completamente Solo con jóvenes Y creo que el complemento De aprender del pasado Pensando en el presente De los errores De los éxitos De todo Exacto No se puede olvidar Me voy Respeto por los adultos mayores Yo también Cumplo Yo compro los pasajes Y los compro en primera Para irme con Jorge A Estados Unidos Todo arreglado en la casa Bebo el tres meses Cuatro meses Y vuelvo Desde allá Escribo Y vuelvo a hacer café Concero en Chile Yo partí el día 5 Ponte tú Porque no me recuerdo Yo creo que partí El 4 de diciembre Mira lo que te digo Va a pasar la paca El año nuevo allá Mi hija va a una fiesta El día anterior Noche del 3 Madrugada del 4 Que yo partí Regia Con una chaqueta de cuero Con unos brullines Iba a una fiesta Tres o cuatro chiquillas Y de repente La miro y le digo Sácate esas chalas Ay mamá Pero por qué abuela Sácate esas chalas ¿Caché? Que así ¿Y qué te dijo? Pero mamá Espérate Pero mamá Me dice ¿Cómo te pones Esas porquerías Con plataformas Que te puedes caer Doblar un pie Y te queda la cagada Vas tan regia Ponte una zapatilla bonita No sé Algo que Que compleja Esa porquería 1 metro 80 Oye ¿Para qué quiere una huevada de esas? Dándole seguridad A su outfit Tía Tía Si estás de moda Tía No se preocupe Después Si lloraste Bueno 6 de la mañana Del día 4 Me llaman del hospital Del De los huesos ¿Cómo se llama esta cuestión? De traumatología Traumatología Ah no tía Sí No Tía Tía Yo automáticamente Asocié carretina Me volví loca Crazy Salté de la cama Salté con Jorge Mi hija Mi hija Mi hija Tía Por favor Calme Se está Muere en el hospital Jorge Levántate al tiro Llama a Javier Andrade A la parcela Y parten los dos aquí Yo gritaba en mi casa Porque yo no quería Que me dieran ninguna noticia mala Llega Jorge Al traumatológico Y mi hija Se había quebrado La pierna El pie Se lo trituró Se lo trituró Entiéndemelo bien No se lo quebró Se lo trituró en mil pedazos Hubo que rehacerse ¿Cómo? ¿Cómo se lo trituró? Operándolo Hubo que operarla No, no, no ¿Se dobló la pierna? Por supuesto Por no hacer caso Bajo una escalera A donde iba Ella dijo Oye me voy a ir Ya porque ya mi mamá Se va a la noche Ay cuando se iba Cuando se iba de la fiesta Me voy y dijo Y te lo juro Que lo que te estoy diciendo Cuando ella maneja Cuando mi hijo manejaba Cuando vivía conmigo Ellos sabían que no se podían Terminar Ni siquiera una chela Impecable Venían impecables Porque mi mamá Se va Quiero estar un rato con ella Recolonial en la mañana Toma el desayuno con ella Baja la escalera Y hace esto el pie Y dice Operación Operación Planqueta de platino Un puro perno Me costó casi dos palos Un perno que no se sale No se sale por la carne Porque los pernos Con el tiempo Se empiezan a notar Me costó un culo Perdí los pasajes Y no me fui a Estados Unidos Vino la pandemia Entonces ¿Qué me decía Cuando llegué a la clínica Santa María Que había que operarla? Yo me muero De la cama Me dice mamita Perdón Mamita por favor Perdóname A mi lo único que me interesaba Es que no perdiera el pie Porque el pie quedó colgando Si se cortan los tendones Hay que cortar No No te estoy guiando Hay que cortar La chiquilla La chiquilla que la acompañó A las amigas Dice que el pie Iba así cuando la llevaban En la camilla En la ambulancia Entonces Yo solamente la miré Me dijo mamita Perdóname por favor Te lo suplico Madre mía Perdóname No me importa Ya pasó Ya pasó Estás bien Yo asocié a la carretera Me volví loca Esto tiene arraigo ¿Por qué te cuento esto? Porque yo sospeché Que eso le podía pasar Porque con esa altura Que ella tiene Un metro ochenta Más esa plataforma Es pa' caerte Pa' jueón Pero al final Los papás Los abuelos ¿Tienen la razón? ¿O son pájaros de mal abuelo? No Porque siempre Porque les encanta Él te lo dije Yo sabía que eso iba a pasar Lo que pasa es que al final Tienen que cachar también De que Es que yo entiendo Uno dice No quiero que mi hijo Cometa los mismos errores Que cometí yo Y uno va como tratando De asegurarle el camino Pero a veces Se tienen que caer No al nivel de No digo lo de la patria Pero a veces se tienen que equivocar ¿Cachai? No sé Eso es verdad Yo vivo Vivo Pero hay cosas Que uno les puede prevenir Sí Fíjate que si hablamos Del tema del amor También uno tiene Uno tiene Intuición Como madre Por supuesto De verdad te lo digo Uno tiene Uno mira y uno dice Anda, cuesta Teneronito Bueno, ¿y qué te dice el hijo? Dice Mamá, por favor no te metas Yo estoy enamorado Pero es que Este gallo no es pa' ti Aquí estáis en una etapa Alguna vez me lo dijo mi mamá Tú estás En una etapa Es una calentura Correcto Pero es parte del aprendizaje Mamá, estoy enamorado Estoy enamorado Pero con el tiempo Era como me había dicho Tenía razón Tenía razón Siempre tienes la razón Cosas que a ti te pasaron También mucho, ¿no? Sí, o sea Pero creo que también Obedece a lo que hablábamos Toda persona Mayor como usted, abuela Usted aprendió No porque le hizo caso A sus padres Usted aprendió Porque lo vivió Entonces por eso Es tan importante Que nosotros vivamos Lo nuestro Aprender Pero un momentito Que en la época tuya Diste la mía O no tenía que hacerle caso A los padres Claro Era otra generación Mi papá decía Te quiero aquí A las nueve No cinco para las nueve Ni a las nueve cinco A las nueve Eso en cuanto al horario Porque yo también lo viví Yo también lo viví Eso de ser Super disciplinado En cuanto a los horarios Pero nunca me dijeron Cómo iba a ser Mis relaciones Ah, ya O sea Cómo iban a saber Si me iba a equivocar Pero alguna vez Tu mamá te dijo Carol Porque tú tenías Relaciones mediáticas Tu mamá Que es bien centrada Y tu papá también Y al abuelo que tenías Sí Te dijo alguna vez Hijo querido Yo creo que ella no es para ti Todo el tiempo Imagínate que yo trabajé Con puros hombres Puros hombres Toda mi vida Toda mi vida Conozco todos los versos Todos los versos Desde que no puedo vivir sin ti Tú eres la primera mujer Que me enamoro Eres la más maravillosa Yo qué haría sin ti Y me mando Si tú me dejas Pero los hombres también Saben más de esas cosas ¿Cuántas veces han dicho Es primera vez que hago esto? Esta es mi primera vez Nunca había hecho algo así Nunca había hecho Te hago un par de charlas con ustedes Porque yo los conozco Como son ustedes el verso Entonces Cuando tú tienes una hija Tú le dices Hija Ten cuidado con el verso Porque tu abuelo Mi papá Escribió los primeros Cacetes La cacete en esa época Mi hermano Los arregló Sonetos Y Jorge los terminó de encachar Eres la única mujer Ten cuidado Sea astuta Despierta Ten tus ojos bien abiertos Tus oídos bien abiertos O sea Uno siempre le va ayudando Compate ¿Y cómo fue La educación sexual De tu papá contigo Tu mamá Verso la que tú le diste a tu hija A tus hijos A los dos Porque tú Me imagino que tú Porque yo veo ahora Lo que pasa con mi hermano Es que las conversaciones son Compadre Aquí hay preservativo Esta es la historia No me vengáis con sorpresa Y obviamente que está el discurso De que si tú Estás muy enamorado Y sentís que Es la persona Bueno ok Pero hoy día El preservativo Es un tema Muy natural Lo que pasa es que igual En la época de la abuela No existían los preservativos No existían No te ríais Porque no existían No si sé que no existían Porque son como de los ochentas Te conozco la cara Pero espérate Y note ¿Y cómo se cuidaban? O sea Se cuidaban las mujeres No más ¿Por qué había familias De quince hijos? Porque no había tele No había tele No había tele Era muy calipa Los hijos eran No Las relaciones Las mujeres Cómo lo hacían Incluso hay cosas Tan imbéciles Como Como José Miguel Viñuela Claro Había formas de cuidarse Que eran irracionales Pero también También Se acostaban Y digamos No había Le daba lo mismo Y por eso había familias De diez Y los factores Edad O sea Los hombres eran Quince años mayor Veinte años mayor Con menores de edad Correcto O sea Era normal Era normal Te lo hizo un ferretero Que sacaran a una niña De dieciséis años A casarse con alguien De treinta y cinco Cuarenta Correcto Yo Uno de los hombres Que estuve en mi vida Digo los hombres Que estuve en mi vida Era en la edad de mi papá ¿Uno? No Tuve varios Pero tampoco muchos Así que no me caí a hablar del más No pero adultos Adultos Claro Eran todos grandes A ti te gustaban todas De quince años De hecho los doce apóstoles Los doce apóstoles Los doce apóstoles Ya no se ha desubicado Pero qué Qué insolente Miren Le voy a decir una sola cosa Nos vamos a ir a conversar Le señora Pero me los voy a faletear a los dos Me los voy a vaipasear Usted sabe cómo me los voy a vaipasear Por insolencia a los dos Porque a la luz Que falta respeto Están haciendo Están haciendo A bulimia A propósito de colegas De colegas De colegas Perdón de colegas No le gusta la palabra compañero ¿Cuántos colegas De los que trabajamos juntos Hoy ya te ves con ellos? Esa tía pregunta Con la mayoría ¿Te ves? Sí tengo muy buena relación Me he visto a Iber A Lucho A Joaquín A Lavego Lavego también Sí Con usted ahora Creo que de verdad Hicimos un buen grupo En lo particular Tuve una muy buena relación Qué bueno Sí Muy bonita relación Joaquín te veía harto Mucho me veo con él Sí Compartimos en casa Sí Claro que Joaquín En ese sentido A ti nunca te ha llamado Joaquín Tú quedaste un poco sentida No Hasta ahí huevo ¿Cómo se te puede ocurrir? Me quedas sentida Por La vida tiene cosas más importantes Que sentirse por eso Aparte que tenés que pensar Que es un cabrón joven Que tiene su propia No va a estar llamando A la mal donado ¿Pero por qué no? No pero él la quiere mucho Él te quiere mucho Pero es que yo no tengo ninguna duda Si piensas tú Que Joaquín Las redes sociales Fueron Yo le aporté montones En sus redes sociales Sí, verdad Y él hacía muchos videos contigo Pero yo no tengo No tengo esas cosas De que no me llamaron No, no, no Eso es abuela Madurez Mira te voy a decir algo Me habría dolido Me habría dolido enormemente Si este no me lo llamara Que Lucho Jara No me llamara Sí Eso sí Habría sido un perdonable Yo no los habría perdonado Jamás en la vida Porque ahí se formó Una Una amistad Con mucho cariño Con mucho respeto Entonces habría sido muy injusto Que no me volvieran a llamar Pero el resto No, bueno La tele es así Tú te pasó que cuando te fuiste al canal Que también está en Radio Carolina ¿Cierto? Tú mantenís contacto igual Con ciertas personas Con las que fuiste mucho más cercano Lo que pasa es que Mira yo trabajé 13 años Sin parar en televisión Pero en solo dos equipos En el de Gingo Y el de mucho gusto Entonces Yo no tengo Mucho Mucho conocimiento De otros grupos He trabajado solo En dos canales de televisión Entonces Creé lazos muy fuertes Entonces No No tuve ese problema ¿Y qué opinión tenés hoy día Carol De la tele abierta Como está hoy día ¿Te gusta? No veo mucho tele abierta Porque no has visto Matinal Igual uno ve de repente En la mañana cuando se le dan Muy poco De hecho hoy día vi Antes de venir para acá Estuve viendo en la mañana El super lunes Sí El mismo super lunes De los últimos 17 años En la calle Tajo en todas partes A veces más allá Ha roto una matriz en Recoleta La misma Está la escoba con el agua Esa matriz se ha roto 17 veces 17 veces O sea creo que Era todo lo mismo Es más de lo mismo Y recuerden En 8 días más Comienza ya a prepararse Para Semana Santa Suben los limones El pescado Correcto Y es típico Y estamos acá en la vega Vamos a ver Cuánto ha subido el limón Y es muy cíclico Es muy cíclico Siempre se repite Es impresionante La marmota Y todos iguales Todo lo mismo Con la misma frase Hoy día dice Zapping Estaban todos con la matriz De Recoleta Que se rompió Olvíate como corría el agua La gente no podía pasar Entonces algunos pasan Oye hay gente Que se está sacando Los zapatos Para cruzar Yo me imaginaba Ya en el primer día de clase En este super lunes Tú con Joaquín En algún colegio Habrías sido clásico ¿Volverías a un matinal? Sí Sí No tuve una mala experiencia Lo que sí estaba ya agotado En mi último año En el matinal Siempre se los manifesté Después de lo que dijimos De los matinales Ni cagato te van a llamar Sí No pero Pero que dije Que era más de lo mismo Pero es que Es parte también Ojo No lo hago como una crítica Es parte de la idiosincrasia chilena Hasta esta momento Estamos acostumbrados A ver lo mismo Porque somos un país Muy tradicional Por eso que este programa Tiene éxito Es una alternativa Sí ¿Tú volverías a un matinal? Hoy día no 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 porque encuentro Que los matinales Dejaron de ser Lo que a mí me gustaba En algún minuto Yo siempre creyó Que los matinales son La cocina Como un eje central ¿Tú te acordás De la cocina La cantidad de cosas Que hacíamos Pati? La cantidad de emprendedores Que llegaban Las conversaciones Que teníamos El humor Que le imprimíamos Para mí el matinal Es un programa misceláneo Que tiene que tener noticias Y todo el tema No me parece Por ejemplo Lo que hablabas De el eje central De la cocina Después del estallido A la gente Hasta le molestaba Que uno comiera En televisión O sea como si esas cosas No ocurriesen Exacto O sea creo que Se desvizó ¿Qué ordinarías Decir a las redes sociales? Están comiendo Y comíamos Durante 15 años Y de repente Le empezó a molestar Y molestaba Pero ya la gente Ya volvió Ya volvió A la cosa natural Exactamente Afortunadamente Ya volvió A la cosa natural Fue solo un proceso Fue solo un proceso Pero no puede ser Que se elimine Como si fuera algo malo Pero así todo Además uno ve hoy día Los ratings Y los programas que ganan Ganan con 5.8 5.9 No es la época Te cuento 14 puntos 15 puntos Y los programas ganaban Con promedios de 9 Entonces ha bajado También las historias De los matinales Y yo siento Esto es una opinión Persona Que no me gusta El matinal dependiente Del área de prensa Hoy día el matinal de Mega Depende del área de prensa El de TVN Depende del área de prensa El matinal debería ser Un programa aparte Que tenga alegría También Tiene que estar enfocado Siempre en la entretención Exacto En acompañar Te imaginas la mañana De la señora Que se queda en la casa Que no trabaja ¿Verdad? Que le vamos a poner El 70% O el 50% Pongamos el 50% Porque el resto Trabaja La gente que está cocinando La gente que está cocinando Las abuelas que se quedan Con los nietos Las mamás que se quedan Con sus chiquillos Que no trabajan Que sale el marido Tener que estar ahí Que el portonazo Que se rompió Todo Todo Y tú le metes Un programa de entretención Como lo hacíamos nosotros ¿Qué se cagaban de la risa? ¿Qué bailábamos? La gente se les decía Más grato Sí Más grato Hoy día no es así Hoy día, Pati, en la mañana Que Mega estaba con el caso De Fernanda Maciel ¿Te acuerdas cuánto tiempo Estuvimos con ese caso? Antiguo ese tema Y la edición también Bueno, hoy día Estaban hablando del tema Porque se habían devorado Tanto el juicio Contra Pero, a ver, perdón Estaban hablando De la toca con los cheques Porque no No, no, no Semana completa Los cheques, los cheques, los cheques Los cheques, los cheques Aparecía esa señora Por lo tanto, las aetas Las alandaditas En el Mega, en el 7, en el 13 En el 24 Hablando la misma, la misma, la misma Momentito Y todo lo material Lo mismo, salvo TVN Entonces, claro Hoy día también se habla Que la farándula está de vuelta Y no sé si tú Estás de acuerdo con eso Mira, a mí el concepto De la farándula No me gusta mucho Porque considero que a veces Cuando meterse en la vida De los demás Que hacen No estoy de acuerdo Pero sí creo que La entretención Debiese ser el eje principal De la televisión hoy día Lo que pasa es que Esta es una lista buena Lo que es el espectáculo Cuando tú mentiras Tu vida privada No tienes derecho a opinar Ya tienes que quedar callado Ya, pero no Cuando no, me refiero Cuando tú mentiras Tu vida privada Tú abriste la puerta Y todos somos dueños De tu vida Tú tienes que mantenerla Lo más privado Pero cuál es el límite Porque yo puedo hablar De mi vida privada Porque soy un personaje público Y hoy día les digo Oye, me quiero casar Pero eso significa Que ustedes se tengan que meter En con quién me quiero casar O qué voy a hacer No, pero también Lo que dice Lo que dice tú, Pati Si tú pones una foto Te pongo un ejemplo En la Torre Eiffel Cuando pediste matrimonio Que lo encontré precioso Obviamente que La pones y todo el mundo la ve Y por ende la gente dice Oye, quiero saber más Quiero saber cómo fue Ahí es donde no debiese Debe saber quizás Como un límite ético Porque por ejemplo Que un periodista diga Oye, ¿quieren saber Cuánto vale pedir matrimonio? ¿Para qué? No, pues eso no Pero eso es lo que hace La parándula Porque eso genera Audiosidad en otros Exactamente Genera audiosidad En los fracasados Y dice ¿Por qué este hueón tiene? ¿Y por qué este hueón Se va a sacar una foto En la Torre Eiffel 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 Y yo apenas me puedo ir A Caliente A sacarme la foto Ay, que furor Este hueón Eso genera Lo que pasa es que Que no vivimos en un país Donde uno se alegre O sea, yo me alegro Que tú le hayas ganado la vida Yo me alegro Que tú No tengo rollo Con que tú te puedas Sacar una foto Te acuerdas de los cabros ¿Te acuerdas de los cabros que hablé? Sí Esos chiquillos que tienen Esa pime del garrotazo Exacto Me alegro Porque salieron Se habían portado malitos Estos cabros Más cabros Habían hecho algunas cositas Que no estaban muy saltas Que digamos Y hoy día formaron sus pimes Estos cabros Y están tirando para arriba Me alegro Es que eso es Un real cambio Se va a generar Cuando empecemos a cambiar Por nosotros mismos Todas las personas Hoy día exigen Cambio a nivel gubernamental En la educación En la política Pero el real cambio Tiene que partir por uno O sea, si no cambia Uno Sí, lo que pasa es que Yo no estoy de acuerdo Por ejemplo Yo he puesto que tú Tú por ejemplo Le has ganado la vida Con tus propios medios Y nunca le has hecho nada A nadie A nadie Y tú te sacas tu foto Y lo que hay logrado No te lo ha regalado a nadie Ni se lo hay robado a nadie Pero Obviamente que hay casos Que van al mundo de la farándula Como por ejemplo El caso de los relojes Que no estamos hablando De la vida privada De las personas Sino que estamos hablando De un caso Que hoy día Caso relojes Cuando se toma Una figura mediática Como la de Tonka Y se pone como protagonista De algo que ella es Quizá Ni siquiera Culpable No se sabe todavía Porque la justicia No la ha declarado culpable Entonces Meterla a ella Que los GC Que es el generador de carácteres Lo que dice abajo Tal cual Bueno siempre ponen Tonka Tomis Caso relojes Y ella O sea creo que la culpan Antes de que haya habido Pero ojo Que aquí hay una periodista Que está dentro de este medio Haciendo una O sea perdón No estoy diciendo Que tenga la razón Muy por el contrario A mi No tengo una relación No la conozco Para nada Ni me interesa tampoco Pero ella ha hecho Como un negocio De esto Porque están todos los canales Hablando de lo mismo Y promociona el libro El libro El libro El libro Entonces Lo que hablábamos al comienzo El problema es el medio Que le da a la tribuna Para que ella diga Lo que quiera Hasta Ni siquiera se ha demostrado nada En el caso de la Laura Landeta El tema es Tonka da esta entrevista Donde dice que ella no tiene Ninguna responsabilidad En fin Y aparece Laura Landeta Con una investigación grande Y dice No yo voy a demostrar Que en el fondo Tonka si tiene responsabilidad Pero mi pregunta es ¿Cuál es la idea De que ella vaya a los canales Si ella puede escribirlo En el libro Más posteriormente Porque promocionar el libro Ah promocionar el libro Y más allá de eso Aunque tenga los antecedentes Y todo eso Proporcionalos a la justicia Porque no en la televisión De hecho cuando ella sea condenada Quizás puedan emitir un juicio Pero mientras no tratenla Como debe ser Presunción de inocencia Hasta que se demuestre lo contrario Así es señor Usted estudió ley Así que sabe Amigo mío ¿Quién quiere que le diga? Yo le agradezco Que haya venido a mi programa ¿Se acabó? A mi programa Al show de Patricia Maldonado Al show de Patricia Maldonado En vivo y en directo Aquí nada se esconde Exacto Te amo Gracias por venir Te adoro Te deseo lo mejor del mundo Chiquillo ¿Qué se llama? Invítame al casamiento No me dejé afuera Los dos están invitados Gracias Carol De verdad que rico Cariño a la familia Te felicito por todo Lo que has hecho chiquillo Porque ha sido muy lindo Lo que has hecho Un trabajo enorme Gracias por venir Te amo Yo también te amo Te quiero con el alma Yo también Mañana no me voy a tener Mañana te dejo hablar Ojalá un poquito Bueno que le vaya muy bien Buenas noches Mañana mañana diga a usted Chau chau Salud a mi mamá Y a mi abuelita Chau chau